Por eso conectamos en vivo con nuestra compañera Albeliza Martínez, quien está en la calle y ha conversado con algunos de los dominicanos que han emitido opiniones sobre las declaraciones de Nicolás Maduro. Buenas noches, Albeliza, ¿cómo estás? Buenas noches, Lady. Tal y como adelantas, nosotros nos encontramos en el Distrito Nacional haciendo un recorrido para conocer las opiniones de los ciudadanos con respecto a las fuertes declaraciones por parte del presidente de Venezuela, quien manifestó que el presidente Luis Abinader es un ladrón y aparte un bandido. Entre las declaraciones hubo una declaración de un venezolano quien manifestó que el único bandido y ladrón es el mismo Nicolás Maduro. Escuchemos. Luis Abinader cumplió con su papel como aliado de Estados Unidos y obviamente estaba incumpliendo la ley. O sea, ese avión no tenía por qué estar aquí y menos después de que él prohibió el cielo, o sea, prohibió el tránsito de vuelo. Bueno, él está jugando por su condición, se robó la elección. No, no, está bien dicha la palabra, no creo, esa palabra está muy mal hecha porque para mí el presidente, a pesar de que somos dominicanos, para mí el presidente es uno de los mejores presidentes que ha pasado por aquí en estos últimos ocho años. Más ladrón que el Nicolás no hay. El chavismo es ladronismo, el socialismo es ladronismo, hambre. Más de ocho millones de venezolanos salimos de Venezuela por culpa de ellos. Y ahora se vienen a hacer los santos. O sea, República Dominicana no le debe nada al gobierno de Venezuela. A ese régimen nefasto que ya, o sea, a quién quieren engañar ellos. O sea, ellos siempre son mentiras y más mentiras. ¿Qué le digo? Mi opinión al respecto es que básicamente de una persona de tal, ya se saben las declaraciones que ha dado el presidente Maduro, que mucha credibilidad, mucho sentido común no trae cuando una dictadura se instaura, básicamente controla toda la narrativa que a él le conviene controlar. Por ende, va a decir todo lo que no le convenga o le haga oposición a la dictadura. Así que era de esperarse y claramente es falso todo lo que dice. Bueno, ahí estamos viendo las opiniones de los dominicanos. Luego de las declaraciones emitidas por Nicolás Maduro, donde tacha de ladrona el presidente de la República, Luisa Binader, tras ser confiscado un avión de propiedad venezolana acá en territorio dominicano. Albeliza, tú que estás en la calle, ¿cuál ha sido el sentir de los dominicanos? Tú que has tenido la oportunidad de conversar con ellos, de escuchar sus opiniones respecto a este tema. ¿Cómo ha sentido a los dominicanos defendiendo al presidente Luis Abinader de estas declaraciones de Nicolás Maduro? Bueno, Lady, los dominicanos han defendido a su presidente Luis Abinader y considerando que Nicolás Maduro ha sido muy respetuoso al respecto al omitir estos comentarios. Los dominicanos alaban la gran democracia que ha tenido el presidente Luis Abinader en el país, a diferencia de lo que se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Incluso pudimos escuchar entre las declaraciones a José, quien es venezolano, donde manifestó su inquietud y dijo que el único que es un ladrón es Nicolás Maduro y que la República Dominicana no le debe nada a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.